Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el programa Sin Filtros, conducido por Gonzalo Feito, el prestigioso arquitecto y patriota comprometido con los valores nacionales Iván Poduje, quien ha decidido postularse a la alcaldía de Viña del Mar, lanzó duras críticas contra la actual alcaldesa Macarena Ripamonti. Poduje, conocido por su enfoque riguroso y su profundo conocimiento de la realidad urbana chilena, ha señalado repetidamente que la administración de Ripamonti está llena de promesas vacías y retórica populista y campañas pagadas con dinero comunal, lo que es ilegal, y que no responde a las verdaderas necesidades de la ciudad. Durante su intervención en el programa, Poduje no solo puso en tela de juicio la capacidad de Ripamonti para gobernar, sino que también expuso lo que considera una desconexión total de la alcaldesa con la realidad que enfrentan los ciudadanos de Viña del Mar. Su decisión de criticar abiertamente a Ripamonti en un foro tan visible como Sin Filtro subraya su compromiso de llevar a la luz pública las falencias de una gestión que él considera ineficaz y engañosa. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. No, yo quiero decir a Cepu, trata de ser un poquito más ecuáneo. Cepu, usted quería ser animador. Usted quería ser animador y está ahí... No está ni para jurado. De la competencia nacional ya fuiste. Lo podemos tener en el backstage ahí... Con suerte, con suerte Poduje, con suerte backstage del hotel. Con suerte a la candidata del presidente Boric, que anda anunciando programas de parrilla festevalera en el mes de agosto. Que sería bueno que usted se hiciera cargo una vez por todas las 5.500 familias que tenemos todavía en el suelo, en carpa, en viviendas de emergencia, sin ningún plazo de reconstrucción. Le han hecho tres propuestas, le han pedido cinco audiencias, usted las ha rechazado todas. ¿Dalica quiere traer? Sí, eso insinuaba y Cepu estaba ahí babiando, no sé cómo decirlo, Cepu. Un poquito de pudor. Y lo segundo, yo pedí una graf relacionada con el Festival de Viña. Se adelantó el Festival de Viña, estamos en agosto. ¿Cómo se adelantó el Festival de Viña? Se adelantó el Festival de Viña, puede creerlo, ¿no? Estamos en agosto, yo pedí una graf, no sé si la vamos a tener. Es un video, me dicen. Es un video. ¿Le ponemos play? Vamos a tirarlo full, a ver. Pongámosle play acá. A ver, lo tiene. Lo que sí le puedo decir es que me he encontrado con un media partner, que es mega, que también, al igual que yo, quiere traer unos excelentes, digamos, artistas y que también tienen un compromiso con el rock. Así que eso le puedo decir. ¿Con el rock? Claro. Amo. Alcaldesa. Eugé, Eugé. ¿Cómo vamos a ver? Eugé, ¿estás bien y algo? A ver, muchachos, te quiero hacer una pregunta, porque puedo estar muy equivocado, pero te la quiero preguntar, Iván. Bueno, espérate, las elecciones son el 27 de octubre. Sí. El cambio de alcalde sería el 6 de diciembre, ¿no? Sí, así es. Así es. O sea, si usted gana, y como va en la encuesta, que lo más probable es que gane, usted entregaría la gata. O sea, todo esto que está haciendo ella no tendría ningún sentido, ¿no? No, yo quiero decir a Cepu, que lo estimo mucho hoy Cepu. Si le ha de ser candidata, o sea, propagando a una candidata, recuerda que yo puedo ser alcalde y lo más probable es que sea, y no sé, trata de ser un poquito más ecuante. No hay que ser cosa que después te quería... Cepu, Cepu, usted quería ser animador. Usted quería ser animador y está ahí... No está ni para jurado. De la competencia nacional ya fuiste, ya no está, ya no está. Lo podemos tener en el backstage ahí... Con suerte, con suerte produje, con suerte backstage del hotel. Con suerte, sí, en el hotel. Ahí afuera, te diría. Ahí afuerita. Pero yo quiero decir a la candidata, el presidente Boric, que anda anunciando programas de parrilla festevalera en el mes de agosto. ¿En el mes de agosto? Que sería bueno que usted se hiciera cargo una vez por todas las 5.500 familias que tenemos todavía en el suelo, en carpa, en viviendas de emergencia, sin ningún plazo de reconstrucción. Le han hecho tres propuestas, le han pedido cinco audiencias, usted las ha rechazado todas. Quizás podría también hacerse cargo de la zona donde están apedreando las micro. Que hubo un paro de micro, porque en Reñaca Alto están apedreando las micro porque no hay policía y sus patrullas tampoco llegan ahí. O las barricadas que están poniendo las familias que, ante el atraso suyo, están contando toda la ruta. Por último, la alcaldesa quizás debiera tratar de tomar alguna medida para los asesinatos. Encontramos un cadáver en la playa Caleta Barca mientras ella insinuaba que iba a traer a Metálica. Entonces, esta frivolidad de la alcaldesa candidata de Boric llegó a puntos que son insostenibles. Pero quiero decir que lo que está haciendo es ilegal y ya está haciendo campaña con recursos públicos. Lamento que Megas se preste para eso. Nosotros vamos a hacer los reclamos entre la Contraloría y ojalá se concentren los problemas de los villamarinos y se deje de hacer farándula completamente alejada de la realidad como es propio el Frente Amplio por lo demás. De venir, ¿cierto? ¿Metálica quiere traer? Sí, eso es insinuado. Y Cepo está ahí babiando, no sé cómo decirlo. Cepo. Un poquito de pudor. En el desarrollo de su intervención, Poduje hizo referencia específica a una reciente aparición de Ripamonti en el programa de Rodrigo Sepúlveda en el Canal Mega, donde la alcaldesa afirmó que se encargaría de traer a la icónica banda metálica al Festival de Viña del Mar. Esta declaración, según Poduje, es un claro ejemplo del populismo irresponsable que caracteriza a la administración de Ripamonti. Poduje señaló que, al hacer esta promesa sin fundamento, la alcaldesa no solo está engañando a los ciudadanos, sino que también está demostrando una falta total de seriedad en su rol como líder municipal. Además, expresó su decepción con Rodrigo Sepúlveda, un periodista a quien respeta, por permitir que su programa sea utilizado como plataforma para la difusión de tales promesas sin ningún cuestionamiento crítico. Para Poduje, es inaceptable que figuras mediáticas de la talla de Sepúlveda se presten para legitimar a una administración que, según él, ha fallado en cumplir con las expectativas de los viñamarinos. Finalmente, Iván Poduje, en su discurso en Sin Filtros, dejó claro que su objetivo no es solo criticar por criticar, sino fomentar un debate público más serio y orientado hacia las soluciones que Viña del Mar necesita con urgencia. Al desafiar a Macarena Ripamonti y a Rodrigo Sepúlveda, Poduje busca no solo desenmascarar lo que él considera una administración fallida, sino también subrayar la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. Su propuesta para la alcaldía se basa en un compromiso firme con los valores de verdad, integridad y servicio a la comunidad, alejándose del populismo y las promesas vacías. Poduje enfatizó que Viña del Mar merece un liderazgo que realmente entienda y atienda las necesidades de sus habitantes, y se posicionó como el candidato capaz de ofrecer esa visión renovada y efectiva para la ciudad. Su intervención no solo sirvió para criticar a Ripamonti y Sepúlveda, sino también para reafirmar su propia visión de una Viña del Mar más justa, transparente y próspera. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡Gracias por ver el video! Un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.